¡Hm! ¡Kasudomo! Por lo que si se vienen capítulos impresionantes Pero bueno en primera instancia aquí tenemos los spoilers de estos capítulos Y recuerden que cuando los tengamos completos estaremos trayendo la review normal al canal Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno en primera instancia comenzando por el capítulo 62 Como recordaremos anteriormente se nos mostró que Hades decidió dañarse a sí mismo Además de cantar al más puro estilo de Poseidón Dejándonos con una escena espectacular y perturbadora En esta ocasión continuamos justamente desde ahí Ya que también se nos menciona que después de esta demostración Hades libera una tremenda presión sobre el campo de batalla Lo cual hace que Qin Shin-Huan se ponga en alerta máxima De esta manera como ya es costumbre Hades se avalanza contra Qin Que como siempre intenta interrumpir sus movimientos gracias a sus balas de aire Pero se nos dice que en el momento en el que la bala golpeó su cuerpo ensangrentado Hades ajustó su flujo de chi Y lanza un tajo hacia Qin Shin-Huan El cual apenas y logra esquivarlo Justamente para que los dos vuelvan a distanciarse De esta manera se nos explica que si Hades sabe justamente donde va a impactar la bala de aire Es posible para él enfrentarse a Qin Shin-Huan Además de mencionarnos que una de las estrategias de Hades Era el dañarse a sí mismo para a la vez dificultar mucho más la visión de Qin Y obviamente que las balas de aire no impactaran tan eficientemente como lo habían hecho antes Pero en ese momento Hermes aclara que al parecer esta no es la única razón por la que Hades se ha dañado Sino que la sangre de Hades había llegado a la lanza que está portando Cubriéndola casi totalmente De esta forma cuando la lanza estaba cubierta Hades mencionó que se había cumplido la condición y transformó la punta de la lanza De esta forma en un principio desde la punta de la lanza sobresalía una sustancia similar a un cuerpo cristalino Y este se onduló como una criatura viva para luego convertirse en la punta de una espada Uno de los datos importantes que se nos revela con esto Es la presencia en el manga de la sustancia llamada Ikor El cual según la mitología es un mineral el cual se encuentra en la sangre de los dioses griegos Y tiene la capacidad de darles la inmortalidad Además de que en caso que hundió sangre por alguna herida y esta le cae a algún mortal Este será dañado muy gravemente En este punto al parecer en Shumatsu no Valkyrie se está adaptando esta parte de la mitología Con la sangre de Hades debido a que gracias a esta puede potenciar su lanza Además de que también cobra mucho más sentido el daño que sufrió Adam en su batalla contra Zeus Cuando una gota de sangre cayó en su ojo Por lo que no era simple sangre sino era prácticamente un veneno mortal para Adam Pero bueno ahora regresando con el manga Zeus aclara la situación acerca de la sangre de Hades Ya que menciona que esta es un objeto especial Que también es llamada tesoro de Plutón Plutonicor Y que como mencionábamos provoca que el arma sagrada pueda aumentar su poder A pesar de estos beneficios y power up para Hades También se aclara que la utilización de su sangre es perjudicial para Hades Ya que si su energía vital se termina Hades morirá Por lo que si comenzamos una vez más en una batalla con límite de tiempo Y la situación del empate es cada vez más probable Porque al parecer Hades de ahora en adelante en la batalla estará perdiendo tiempo de vida De hecho me llama la atención que haya ciertas similitudes con lo visto con Hércules Pero bueno continuando la historia se nos dice que la lanza de Hades ha adoptado una nueva forma Siendo llamada de esta manera la lanza de las cuatro sangres del destino Ecole desmos Hades dice que esta es su propia técnica especial y que lo hace claramente incluso más poderoso que antes Además también se nos dice que el nombre de esta técnica es Ikor Aeos Y vemos que justamente cuando Hades se lanza al ataque King Shin Juan intenta una vez más detener esta lanza Pero obviamente debido al descomunal poder no es posible para él Por lo que a causa de este tremendo impulso resulta herido Al grado de abrirse el brazo desde el dorso hasta la mano De esta manera Hades mira al primer emperador que estaba a punto de caer de rodillas Y dijo que él tampoco podía ser derrotado Ya que sus hermanos Zeus y Adamas están velando por él Terminando de esta manera el capítulo 62 La verdad es que es un capítulo bastante intenso Ya finalmente se nos da una demostración de un power up de Hades Aunque de igual manera que King Shin Juan con un costo altísimo Pero como ya había dicho los spoilers aún no han terminado Ya que nos falta todavía el capítulo 63 Y en esta ocasión como había comentado finalmente procedemos a ver el pasado de Hades Ya que en primera instancia Ares está respondiendo a la pregunta De por qué Hades significa tanto para los dioses De esta manera se nos deja la frase de que Hades es el dios en el que más confían los dioses Y comenzamos a ver en primera instancia la guerra de los cielos Que es básicamente la titanomaquia La cual fue una batalla que tuvo lugar para determinar al más fuerte del universo griego Y donde Zeus derrotó a su padre Cronos Obteniendo de esta manera el control del mundo divino griego En ese punto como ya habíamos visto anteriormente Zeus aún no era un anciano E incluso era más parecido a Hadas y Ares Ya que los únicos que son bellísimos son Hades y Poseidón Pero bueno continuando con la historia Obviamente después de la victoria de Zeus Este se quedó con el trono Aunque Gaia una diosa primordial no estaba de acuerdo Enfureciéndose por esta situación Y haciendo que estallara de esta manera la gigantomachia Ya que los gigantes la raza más fuerte de los cielos Se estaba viendo amenazada por el poder de los dioses griegos De esta manera los dioses comenzaron a luchar contra los gigantes Mostrándonos una reunión entre los dioses griegos principales Zeus, Hades, Poseidón, Hadas, Ares y Hermes Informando que la situación no era muy buena En este momento podemos ver los diseños antiguos de algunos personajes Aunque no hay cambios tan radicales De esta manera una vez Zeus y los demás estaban preparados Fueron felizmente a la guerra contra los gigantes Pero antes de que comenzara la batalla final Un subordinado de Hades dijo que habían llegado noticias desde el inframundo Y que los titanes habían marchado desde el abismo o el tártaros El cual es la prisión de los dioses en las profundidades del inframundo Lugar en donde se encontraban los prisioneros más peligrosos de todos De esta manera los titanes bajo el mando de Cronos fueron encarcelados allí Pero aprovecharon el caos causado por Gigantomaquia para escapar Dejando la situación más clara El mundo de los dioses griegos se encontraba entre los gigantes de arriba y los titanes de abajo Pero cuando Hades escuchó este informe no reaccionó en lo más mínimo Diciendo que todo estaba normal y pidiéndole a sus hermanos que fueran a la batalla De esta manera los dioses griegos una vez más obtuvieron la victoria en la Gigantomaquia Y mientras estos celebraban su victoria Poseidón se dio cuenta de repente De que Hades no aparecía por ninguna parte llamando a sus subordinados Está en este punto cuando le dicen a Poseidón Que Hades había ido por su propia cuenta al inframundo para detener a los titanes Poseidón se sorprendió por todo esto y rápidamente decidió ir al inframundo a ayudar a su hermano Sin embargo lo que encontró fue a un Hades cantando solo frente a una montaña de cuerpos de titanes Demostrando lo brutalmente destructor que es Hades Debido a esta situación Poseidón se acerca a Hades y le dice que fue una imprudencia Luchar por su propia cuenta y que podría haber perdido Sin embargo Hades juró que había hecho lo que debía hacer como hermano mayor Y que nunca perdería a nadie como hermano mayor en el futuro Obviamente de aquí se nos muestra la responsabilidad que Hades siente por ser el hermano mayor Y lo que fue para él el duro golpe de haber perdido a Poseidón Ya que como sabemos incluso Adamas quien supuestamente había muerto fue salvado gracias a Hades Así que el hecho de ya no poder salvar a su hermano debió ser un golpe durísimo De esta manera después de decir esas palabras Hades se derrumba y se ríe Admitiendo que esta vez si pudo haber sido imprudente A lo que Poseidón le ofrece la mano diciendo que no le iba a dar las gracias Y luego llamándolo hermano Hades se ríe porque al parecer es la primera vez que Poseidón llama hermano a Hades De esta manera ahora si regresamos al campo de batalla original Donde Hades sostiene una lanza que puede ser descrita básicamente como su propio hermano Poseidón Entonces en ese momento se escucha un grito desde el público que es el mismísimo Ares Que dice Hades no traicionaría nuestra confianza A lo que Hermes simplemente se rió de los elogios de Ares hacia Hades Pero este capítulo aún no termina ya que aún falta una revelación más Y es que así es al parecer frente a todos los dioses griegos ya en la actualidad aparece Adamas Pero sorprendentemente todo el mundo excepto Ares como ya es costumbre Sabe de la resurrección de Adamas Por lo que Zeus lo recibe con una sonrisa y Hermes lo llama Adamantín Debido a la tremenda sorpresa de Ares Hermes comienza a explicar lo sucedido Diciendo que Adamas que ahora es Adamantín fue salvado por Hermes debido a las órdenes de Hades Habiéndolo recogido después del daño recibido por Poseidón Y siendo salvado por el mismísimo Belzebú Todo al parecer incluso con el consentimiento de Poseidón De esta forma Adamas menciona que Hades es un entrometido Y continúa diciendo que no había ninguna razón para que se preocupara por su hermano Ya que simplemente lo querían Y es de esta manera como termina el capítulo 63 Honestamente me ha parecido un capítulo genial Aunque obviamente creo que será todo lo que veremos del pasado de Hades Esperaba un poco más de intensidad en este pasado Debido a lo que vimos con Qin Shin Juan Pero como ya es normal la historia de los humanos normalmente es mucho más profunda que la de los dioses Aún así veremos que se nos muestra en los próximos capítulos Y como dije la situación está cada vez más pareja entre los dos Debido a que Hades ahora si se está jugando la vida en el combate Y veremos quien obtiene la victoria al final Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal!